Jesucristo es quien nos salva, es aquel en cuyo nombre nos salvamos, es el fundamento de todas las cosas. Al tomar decisiones las personas oscilamos entre hacer el bien o tomar otras opciones. La fuerza para hacer el bien proviene del Espíritu Santo que nos ha sido donado. A veces, como nos recuerda San Pablo, queremos hacer el bien pero no lo logramos, por nuestra naturaleza débil y pecadora. Por eso, dice el concilio, es importante mantener el equilibrio en nuestro corazón y para ello es preciso mantener diariamente la relación con Dios, en la que nos damos cuenta que estamos llamados a una vida superior, a la verdadera paz de Dios. La liberación plena y verdadera no depende solo del esfuerzo humano ni del reinado de la persona sobre la tierra, sino del reinado de Dios en los corazones humanos y humanizados. ¿Y tú le hablas a Dios diariamente? ¿Confías en que su amor te protege y te renueva? Hasta mañana aquí en este espacio de reflexión y diálogo.